Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs y el día de hoy les traigo un caso que sucedió en Francia de cómo desapareció una familia completa de cuatro integrantes sin dejar ningún rastro El 16 de febrero del 2017 la familia Tradeg desapareció de su hogar Pascal y Brigitte, que eran los padres de 50 años junto con sus hijos Sebastian de 21 y Charlotte de 18 dejaron su casa sin ningún rastro en ella Ellos vivían al oeste de Francia, en Nantes Ante la falta de noticias, la hermana de Brigitte decidió denunciar su desaparición ante la policía Cuando la policía ingresó a la casa de los Tradeg estuvo registrándola por tres días en busca de pistas o alguna evidencia que los ayudara con el caso de desaparición Es así que durante este tiempo ellos encontraron rastros de ADN específicamente sangre, tanto de Pascal, Brigitte y de Sebastian pero no encontraron rastros de ADN de Charlotte Además de la sangre, la policía encontró las camas sin tender como si sí hubieran dormido ahí, pero nadie las hubiera atendido a la mañana siguiente Habían platos en el fregadero, en el lavaplatos ropa todavía húmeda en la secadora y además que la heladera o la nevera estaba llena de comida Al parecer se fueron de un momento a otro y no tenían como que nada empacado las cosas estaban ahí fue como que simplemente se tuvieron que ir rápidamente Los teléfonos celulares de los cuatro estaban apagados pero todavía en casa se encontraban los dos automóviles que pertenecían a los padres Los investigadores comenzaron a interrogar a los vecinos y la mayoría decía que ellos eran como unos vecinos un poco distantes y que tanto el padre como el hijo habían tenido algunos problemas psicológicos en el pasado El papá había tenido como episodios de depresión hace algún tiempo y el hijo solamente lo describían como una personalidad especial Luego de todas las entrevistas a vecinos, familia y amigos las investigaciones comenzaron como a centrarse un poco en Sevesne el hijo mayor de la familia Pues al parecer en el 2013 él había sido como imputado o había sido acusado por compañeros de su instituto de su colegio por haberlos acosado y haberlos amenazado de muerte pero no se lo castigó legalmente porque en esa época era menor de edad Solo le dieron una ligera condena por así decirlo y tenía que hacer como trabajo comunitario Luego revisaron sus redes sociales y se dieron cuenta que al parecer él tenía como un tipo problema o no se llevaba tan bien con su padre por problemas de alcoholismo que había tenido su padre Es ahí cuando las alertas se comenzaron a encender pues al parecer él participaba o era activo en un blog de videojuegos y daba ciertas declaraciones que le preocupó un tanto a la policía Lo que más detesto es mi reflejo o qué es lo que me pone triste mi vida Entre tantos mensajes que la policía encontró en Twitter de Sebastian hay uno que les llamó la atención que decía más o menos así Si se supiese realmente lo que pasa por mi cabeza se me tomaría por un loco sin moral Días después la policía halló en una zona boscosa de Dyrinon cerca de Brest un pantalón y varias tarjetas de crédito que le pertenecían a Charlotte así como dos cuadernos de juventud de su padre También se llevó a localizar cerca del puerto de Saint-Nazaire a varias decenas de kilómetros de la vivienda de los Travick el auto de Sebastian un Puyut 307 Al hacer las respectivas pericias al vehículo los investigadores encontraron ADN ADN que pertenecía a Uber Cowison novio de Liddy Travick hermana de Pascal Cuando la policía lo había interrogado con anterioridad Uber había dicho que no había visto a los Travick hace varios años ya pero la policía llegó a encontrar su ADN también en la casa de la familia entonces con esto ya no había como negarlo lo siguieron interrogando tanto a Uber como a Liddy y pues al final Liddy fue la que primero se quebró y terminó confesando ser partícipe del crimen de su familia al parecer todo comenzó cuando seis años antes el padre de Pascal y de Liddy había fallecido entonces Pascal había encontrado unas monedas unos lingotes de oro entre las pertenencias de su padre pero decidió no decirle nada a Liddy y quedarse con todo eso con el pasar del tiempo la calidad de vida de los Travick de la familia de Pascal comenzó a mejorar comenzaron a irse de viaje a comprarse mejores cosas a hacer más gastos se compraron un Audi un BMW inclusive tenían ya planeado unas vacaciones los cuatro juntos a Lisboa para abril Liddy comenzó a percatarse de los gastos que comenzó a tener su hermano y lo interrogó acerca de dónde estaba sacando el dinero Pascal le terminó confesando de este oro que había encontrado y al parecer esto molestó a Liddy todo terminó en una pelea pelea en la cual al parecer Pascal había terminado agrediendo a Liddy pues se negaba a compartir toda esa fortuna que él había encontrado y que le pertenecía a su padre realmente entonces esto molestó a Uber que en esa época era novio de Liddy así que decidieron actuar la noche en la que desaparecieron los Traders supuestamente Uber había ido a la casa familiar a espiar y se había pasado gran parte de la noche con un estetoscopio pegado a la ventana tratando de escuchar sus conversaciones para más o menos tener una noción de dónde tenían escondido el oro esperó a que los cuatro integrantes de la familia se durmieran e ingresó a la casa familiar a partir de ese momento la fiscalía dice que lo que sucede luego no está del todo claro pues se basan en la declaración que dio Uber cuando la pareja bajó y lo sorprendió dentro de la casa comienza un pequeño forzajeo una pequeña pelea donde Uber logra quitarle la barra de hierro a Pascal y comienza a golpearlo con ella luego cuando ella se encuentra inconsciente o sin vida en el suelo golpea a Brigitte cuando termina con Brigitte va por los dos hijos de la pareja y también les quita la vida y la hermana de Pascal Libby ayudó a Uber a desaparecer los cuerpos y al parecer tardaron como entre dos y tres días en deshacerse de ellos los restos humanos hallados aparecieron en una granja en Pont de Bus propiedad de Uber quien fue requerido por la justicia y obligado a acompañar al personal de emergencias durante las labores de búsqueda durante la excavación Uber mostró a los agentes el lugar donde había descuartizado quemado y enterrado a los cuatro miembros de la familia Tradeck el procurador de la región de Nantes dijo que Cowisen mantuvo una actitud cooperativa con la justicia al haber confesado y también al estar presente durante las tareas de búsqueda también igual que Lili la búsqueda no ha sido nada fácil tanto por el clima como por las condiciones del relieve del terreno y la vegetación todo esto ha dificultado las labores de rastreo en un área aproximada de 32 hectáreas que comprende el bosque en el que se encuentra la granja de Uber todo esto provocó que el rastreo se alargue hasta altas horas de la noche los agentes también encontraron joyas que le pertenecían a la familia dentro de la granja el homicida confeso fue imputado por asesinato y afrenta contra la integridad de un cadáver y Lili fue inculpada por manipulación de una escena del crimen y ocultación del cadáver y bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado la investigación y que haya cumplido con sus expectativas déjenme decirles que en la época en la que sucedió la desaparición toda Francia estuvo atenta a la noticia y seguían todas las novedades del caso pues era increíble como una familia completa simplemente llegaba a desaparecer y no había ningún tipo de pista por otro lado vemos hasta qué punto puede llegar la ambición del ser humano tanto la de Pascal por haber encontrado este tesoro que le pertenecía a su padre y que según yo o para cualquier persona normal si eran dos los hijos pues eran 50 y 50 y ya se solucionaba todo pero ambición ¿verdad? y también la ambición de Lili por el hecho de querer la parte de su fortuna y llegar hasta tal punto de incluso asesinar por obtenerla porque la iba a robar o no sé cómo sea si te quitaron algo y lo querés de vuelta sería robar también en mis redes sociales se estuvieron al principio del video para que ustedes vayan y me sigan y abajo en la cajita de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso que opinan ustedes que habrían hecho ustedes en su lugar yo soy hija única así que creo que no puedo ponerme en esa situación nos vemos en el próximo video la próxima semana que ojalá sea el próximo viernes cuídense mucho y háganle caso a los profesionales que de esta vamos a salir ojalá muy pronto chao